Amigos, noticias de último minuto. Muy buenas tardes a todos. Una joven cubana necesita de tu ayuda y su familia también. La chica, esta hermosa mujer que ven aquí en la foto, cuyo nombre es Daimí Forcade, está en este momento ingresada en terapia intensiva en un hospital de Austin luego de sufrir un derrame cerebral. Damián Forcade, su hermano, ha visualizado en las redes y me ha pedido personalmente que le ayude para que esto llegue al alcance de todos, pero además para que el congresista de su zona, Adrián Smith, pueda ayudarles a conseguir que su madre y su hija de 16 años, Elisa de Vanessa de 16 años y su mamá, Aideca Tedura Guevara, puedan viajar con urgencia a Austin, Texas. El centro médico les extendió un documento, el documento que pueden ver en pantalla, pidiéndole a la sesión consular cubana, pero además a cualquier persona que pudiera ayudar le puedan posibilitar una visa humanitaria para entrar a los Estados Unidos porque en este momento ella necesita de la compañía de su familia, de su mamá y de su hija. Daimí entró aquí a los Estados Unidos hace aproximadamente hace un mes por el CDP-1, pero lamentablemente tuvo este accidente neurológico y además su hermano acaba de postear en las redes sociales una cuenta de GoFundMe a la que se le pide a cada una de las personas que se sienta tocada en el corazón, no solamente que ore por el milagro de devolverla sana y salva, sino también para poder costear todos los gastos que está ocasionando y que pudiera ocasionar la rehabilitación de esta joven madre cubana. A todas las personas que se sientan interesadas, les pido a todos mis seguidores que pueden colaborar y ayudar a la familia de Daimí aportando en esta cuenta GoFundMe que está aquí arriba, que se llama Ayuda para Daimí Forkada y usted la puede localizar en la plataforma, cuyo link también dejaré aquí en pantalla. Además, te voy a publicar ahora mismo un video que su hermano tomó justamente desde el lugar donde se encuentra ingresada la joven para que ustedes puedan ver las condiciones en que en este momento se encuentra la chica hospitalizada. Con excelentes cuidados médicos, pero sobre todo con un pedido de ayuda a toda la comunidad de cubanos. Para todas las personas que pueden ver este video, voy a ser bien breve. Esta es mi hermana, se llama Daimí Forkada. Lleva aproximadamente un mes de haber llegado a este país por la cita del CPV1 y hace cinco días que está hospitalizada. Está grave porque sufrió un desrame cerebral y eso le ha causado que esté en este estado. Estamos confiando todo en Dios, estamos todos en Dios esperando de que este tema mejor. Ustedes no saben lo difícil que es hacer este video para mí, pero es la única forma que tengo de que el mundo conozca a mi realidad. Me apoye en mi relación, me apoye en todas las personas que puedan, orando por ella, suplicando por ella que Dios me la devuelva, que me dé una oportunidad de vida. Y entonces, no tomé el atrevimiento de hacer esto. Por favor, le doy a las personas que puedan ver este video, por favor. Pide una relación por mi hermana, se llama Daimí Forkada. Y ahí vamos siete días ingresados a nuestro hospital. Dios quiera y tome el control de toda esta situación para pronto estar en la masa y poder, vaya, al menos que me abran los ojos, que me pueda ver, que me pueda escuchar. Por favor. Le pido a cada uno de mis seguidores, por favor, a más de los 180.000 seguidores que tengo, que si alguno quisiera aportar, eso ayudaría mucho a la familia. Pero además, le pido una cadena de oración para que la joven se restablezca y que salga milagrosamente, como dice su hermano, aunque sea, abra los ojos. Además, te ruego que compartas esta publicación en todas las redes y también envíes mensajes a la oficina congresional y a cualquier otra instancia o persona que pudiera ayudar en este caso para atraer a la madre y a la hija para que puedan compartir con ella en estos momentos que tanto la necesitan. Comparte esta información con el congresista Adrián Smith. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te pido que me sigas en todas las plataformas y además te suscribas a mi canal de YouTube. De esa manera, podremos ayudar a esta joven cubana. Así tus familiares se podrán enterar no solamente de lo que sucede en Cuba, sino también de lo que sucede a los cubanos fuera de ella.